¡Hola gente! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Budokai 3. Hoy vamos a continuar la historia, bueno hemos completado la historia de Chico Gohan, no sé si lo habéis visto en orden o no. Vamos a hacer la de joven Gohan, que tengo además muchísimas ganas porque este personaje tiene el Super Saiyan 1 y el Super Saiyan 2, con lo cual no sé desde dónde vamos a empezar en la historia porque ya es jovencito, yo creo que va a empezar desde, puede ser que desde los androides a lo mejor, puede ser, no los androides no, después de Freezer, después de Freezer tiene que ser, ni me acuerdo eh, vale yo creo que después de Freezer, vale Hameha, Hameha modificado, vale, tenemos algo, espíritu y la gota Super Kami, de momento vamos a ir así, vale. Bueno, vamos a ver si podemos conseguir las bolas de dragón con este Gohan, me molaría eh, me molaría, si queréis que continúe la serie ya sabéis podéis darle al botón de like, ya sabéis que para muchos Dragon Ball Z Budokai 3 fue un juego espectacular, también sé que está el Infinite World, que es mejor y todo eso, pero nosotros vamos a disfrutar del Budokai 3 y luego ya, si eso, ya vendrá otro videojuego de Dragon Ball, vale, eh, retro, otro videojuego retro de Dragon Ball, ahora vamos a disfrutar de Gohan San, espero que sea una bola de dragón y no Zeny, vale, va, otra, otra seguro, estoy viendo ahí otra, mira, 8000 Zeny, esto sí que es bola de dragón, esto sí que es bola de dragón, no, me voy a forrar antes que tener las bolas de dragón, eh, esto sí que es bola, aquí en el agua tiene que ser bola de dragón, perfecto, pero para atrás, y aquí tiene que ser otra, nos va a salir redondo esto, eh, nos va a salir redondo gente, tú, nos va a salir redondo el chollo, vale, ya no puede haber nada más, hemos cogido un montón de cosas, hemos cogido un montón de cosas gente, central city, pero un montón, eh, o sea, yo alucino, a ver que me da un long, calles de la ciudad, no me sirve para nada eso, espérate que se da otra bola, yo creo que aquí eran 4 y eran 3 donde cel, eh, pero no me hagas mucho caso, mira, radar, por lo que te digo, que no se llega, si no llegamos a pegar la vuelta, la liamos, creo que Gohan eran 4 aquí, por si acaso voy a pegar otra vuelta, Gohan, claro, que no tira para atrás, a veces el personaje no quiere, ahora, ahora ha perdido la bola, uff, el avance de Gohan me gustaría tenerlo, con el Kamehameha Padre Hijo, creo que era, vale, las otras dos serán en la saga de Cell, segurísimo, en la de Cell, las otras segurísimo que es en la de Cell, segurísimo, hazte caso compañero, hazte caso, hemos hecho bien en conseguir las bolas de dragón, y hemos hecho bien en hacerlo, las otras creo que son los juegos de Cell, os lo aseguro, os lo aseguro 100%, 200% que es en la saga de los juegos de Cell, vamos a enfrentarnos a Piccolo, que me va a decir, este mapa me gustaba, vale, 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 vamos a ver que vida tiene Gohan, bueno, mucho poder no tiene, mucho poder no tiene, eso se esquivaba, eso se esquivaba así, eso se esquivaba así, me ha dado, me ha dado, por listo, me ha dado por listo, yo pulso los tres a la vez, ojo, cuidado, mi instinto me dice que el cuadrado, pues mi instinto, mi instinto, no te puedes fiar de mi instinto, eh compañero, no te puedes fiar de mi instinto, me revienta, está pegando fuerte, bueno, 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 Piccolo, Piccolo, ahí la has cagado, ahí la has cagado compañero, te pillo por detrás, iba, iba emocionado, Piccolo, iba emocionado, ostras, a pillarme, digo, ostras, tú que Piccolo me pilla, y me descuartiza en un momento, joe tú, ataque, nada, one ataque, bueno, la salud no estaba mal de salud, pero el ataque, el ataque, el ataque, el ataque es importante, gente, el ataque es importante, vale, no habrá otra bola de dragón, que nos la lían y la hemos liado, nos la lían y la hemos liado, aquí supongo que es conseguir el Super Saiyan 1, toda la mandanga esta, que la verdad es que está bien, era muy entretenido este juego, a mí me entretiene, además es un juego que conozco, yo bien a la perfección, trota el enemigo, ya sabéis que Krilin, ahí me ha pillado, se nota con Super Saiyan ni nada, pero él tiene potenciales y todo, él tiene potenciales y todo, y nosotros no, nosotros no lo tenemos, como le he dado, como le he dado, como le he dado tu a Krilin, venga va, Krilin, que te voy a reventar, para la pura, que lo he matado con una bola, Krilin, tío eres penoso, Krilin, tío eres penoso, eres penoso, Krilin, eres penoso, vale, tres puntos, uno en salud, y dos en ataque, le voy a dar un poquito de salud, vale, que la vida sin salud, malamente, la vida sin salud malamente, vamos a ver, a ver, ahora Piccolo está convirtiendo con el androide, tengo que entrenar con mi padre cuanto antes, vale, pues aquí yo creo que el entrenamiento va a ser el Super Saiyan, el entrenamiento va a ser el Super Saiyan, gente, el entrenamiento ya lo sabéis, el Super Saiyan Goto, Chikara, ni se te haró, Super Saiyan, o sea, sabía yo, mira, la tribu del mal este me la quito, Super Saiyan Goto, Chikara, ni se te haró, vale, vamos a probar por primera vez un Super Saiyan en el Budokai 3, desde que vuelvo a jugar, quiero decir, vamos a probar un Super Saiyan, mira que se van a estar saliendo, solo me han salido tres, entrenamiento con Son Geku, vamos, fuera papá, papá que te reviento, ahí tenemos el Super Saiyan, ahí está, ahí lo tienes, ahí lo tienes compañero, no sé cómo me gustaba tanto este juego, y luego en el FighterZ soy malísimo, vale, pues ya lo tengo, hola, choque de poderes, otra vez, papá Krilin, sí, pero a ti no te puedo matar así, papá, ay mi papá, mi papá, que se ha muerto mi papá, madre mía, lo he reventado, dos puntos, salud y fuerza, es que el Ki en realidad ahora mismo no me hace mucha falta, podría subirlo, porque sería bastante espectacular subir el Ki, pero ahora mismo el Ki, gente que sepamos, no me hace mucha, mucha especial falta, vamos a ver, vamos a pelear contra Cel, y yo por si acaso, voy en busca de las Dragon Boro, porque me da a mí que me las voy a dejar, me da a mí que las Dragon Boro me las voy a dejar, a ver la Torre de Korin que me da, ¿un nivel? ¿puede ser un nivel? Si me darían un nivel sería brutal, nada tú, una habilidad, si encontramos otra bola, es que han de estar aquí, están todas aquí, están todas aquí, falta una, hacerme caso, están todas aquí, no sé dónde está la otra, pero, pero la encontraremos, mira, ahí está, vamos a ver las siete bolas de dragón, que es importante, otra vez las siete bolas de dragón, que es importante, incluso más que el, vale, rinde los juegos de Cel, aquí vamos a conseguir el Super Saiyan 2, si hubiese tenido cinemáticas, que el Infinite World tenía, super cinemáticas, hubiese sido increíble, el Infinite World tiene cinemáticas, ya lo veréis cuando lo probaremos, porque es un juego especial, que quiero probar, y que quiero que veáis disfrutar, mucho con todos vosotros, aunque los combates son bastante complicados, y en ese sentido, los combates son bastante complicados, vale, aquí directamente pasamos a Perfect Cell, pasamos a Perfect Cell, aquí directamente, aquí está, está sacando los huevos, está sacando los huevos, es complicado, luchar contra este, toma, me ha dado, estamos ahí, estamos ahí, estamos ahí, te doy, se lo he esquivado, se lo he esquivado, me molan más las auras, aquí que en el Xenoverse, me molan más las auras, aquí que en el Xenoverse, no sé si a vosotros os pasa, no sé por qué, pero me molan más las auras, aquí que en el Xenoverse, y es algo un poquillo complicado eso, subes puntos, tres, uno en Ki, uno en Salud, no me la juego aquí, no me la juego, y voy a darle uno en Ki, porque veo que la cosa, se está poniendo, la cosa se está poniendo, un poco fea, gente, la cosa se está poniendo, un poco fea, vamos a ver, desde que era un niño, siempre he tenido un poder increíble, que sale de la luz, cuando me enfado, ahora estoy seguro, de que mi padre estará contando, con eso ahora, Super Saiyan 2, Zell, ay, ahí había un interrogante, vale, se ha cargado el androide, se ha cargado el androide, ojo, Super Saiyan 2, y no me deja ni ponérmelo, hola, parece más pequeño, parece más pequeño, parece más pequeño, de lo que realmente es, vale, ahí muere, ahí muere, vale, 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 Kamehameha, padre, hijo, podríamos intentarlo es no me va a dejar yo voy a tener que combatir en super saiyan 2 podríamos intentar el kamehameha padre-hijo gente podríamos intentar el kamehameha padre e hijo kamehameha son en father un combate tenso vamos para allá no tengo vida me lo voy a reventar igual me lo voy a reventar igual vale estamos casi iguales me da liao me da liao tío lo he ganado y pensaba que el combate iba a ser hola hola el combate ha sido bastante tenso porque este personaje es tenso pero pensaba que vamos a liarla ahí eh dos puntos no tiene mucha salud gohan eh no tiene mucha salud pero bueno por lo menos hemos ganado el combate por lo menos hemos ganado el combate que eso es lo que importa y tenemos ahí chicha eh tenemos chicha para la verroncho vale no es posible lo lograré papá logrado y super forma perfecta lucha con cel en super forma perfecta que supongo que será una transformación o algo historia completada con el señor guansan en dragon ball z budokai 3 ahora vamos a pedir bueno ahora nos van a dar a gohan normal vale a gohan normal este gohan normal también tiene historia que vamos a poder completar porque con completar todas las historias vamos a conseguir el arena dragón ya lo veréis pero para eso tenemos que conseguir incluso personajes especiales vale vamos a pedir el avance yo siempre pido el avance siempre siempre pido el avance no sé por qué y ahora lo que nos queda gente es seguir completando este videojuego que es tremendamente espectacular historia de gohan mediano completada seguiréis teniendo cosas en el canal por eso es importante que le deis al botón de like que activéis la campanita que os suscribáis para estos juegos retros estas historias que os voy a subir de dragon ball que son tremendamente espectaculares y nos vemos en un nuevo video aquí chicos hasta la próxima chao chao chau 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 Gracias.